Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Porque yo soy muy bueno en FIFA Mobile FIFA Mobile, FIFA Mobile, FIFA Mobile Soy muy bueno en este juego Y chicos, mirad ¡Gracias! 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 Ok, me ha costado otro Bueno, no me sobran 10 millones Me he estoy vendiendo muy bien Scott, Scott Cautón Y PDeJ ANE ahora se me tienen que vender galla, un español muy bueno pero no he tenido que vender y Antoine Griezmann te va a salir y lo voy a poner a 111 ¿qué pasa si hago esto? vale, bien esto así es que es que así es de normal a ver detalles muy bien encima es todo, todo y eso lo voy a entrenar me cuesta muy poquito de miedo muy poco, muy poco, muy poco de miedo me cuesta y 111 o sea, muy bien fichado muy buen fichaje para el equipo y ay, ya se me ha vendido galla así que tengo 10 millones de tener tanto dinero es muy guay muy, muy bueno encima tengo 10 millones aún tengo estoy forrado de dinero ¿o no? la tienda me llega para algo me llega para nada o sea y los chicos vamos a jugar unas cosas de retro el vídeo y van a ver más de desgraciadamente mirar qué cartas petit van desenjar becan saneti algabán algabán bo 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 o sea yo tirando las faltas soy dios super dios tirando así las faltas digo soy dios tirando las faltas y mirar como un niño pequeño y sobre recompensas yo cierro los ojos y a ver me toca en el nombre del padre viajamos en los santos amén ¿qué es esto? hay me lo he inventado la mano me lo he inventado la mano ahora me lo he inventado la mano me lo he inventado la mano bueno chicos voy a pensar una estrella retro imagínate que por un caso me toca uno de 117 no mira sí fácil fácil súper fácil dice fácil luego que va a ser fácil bro luego que va a ser fácil tío en el segundo intento lo hago muy fácil extremadamente fácil 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 muy fácil vale pero le he dado a eso pero porque se caen cajas se caen pero que le estoy dando mil veces a eso toma ya está son muy malos tirando los penaltis para arriba yo lo digo pero porque está ahí ahora eso bueno ya está ya está ya está muy fácil ahora de nuevo esto lo jugamos de nuevo van der yo a veces juego con van der porque a veces hay partidos que puede jugar con el van der sarr ese bro cuando yo juego con el van der sarr ese ¿sabes qué pasa? es malísimo es malísimo una vez le he metido un gol un gol muy fácil de pagar o sea le la el balón lo tenía y lo he tirado a fuego o sea es que no lo sé cómo faltar tío pero que no tengo o nada que me dé más puntos entonces espero que me den un poco más a nada bueno chicos espera 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 aún no terminamos esto por estas recompensas por culpa de las recompensas es porque estas las recompensas bueno chicos darle like suscribidos y chao